El objetivo de esta campaña es generar un involucramiento de todos en la defensa del espacio público. ¿Qué características tiene esto que empieza a implementarse a partir de hoy? Una característica que es de sanción moral. Nosotros vemos, y voy a poner el ejemplo, en numerosas paredes de la ciudad de Buenos Aires, afiches pegados lo que se llama comúnmente por el circuito libre, es decir, porque está el circuito legal, el único que existe, que son las carteleras habilitadas para los afiches, y después están las paredes de la ciudad, que es ilegal. Se va a colocar, y esto a partir de la actividad de los CGP con la Guardia de Auxilio, en cada cartel y manifestación de publicidad ilegal se va a pegar y adherir un cartel de estas características. Es decir, donde ponen evidencia que esto es una publicidad ilegal, sin tapar totalmente el cartel, con una franja, para que se vea desde la ciudadanía quién es el que está utilizando esta vía ilegal. Es decir, como un disvalor en la conducta de quien decidió publicitar un producto, un servicio, una idea política a través de un método ilegal. ¿Cuál es la participación que van a tener los vecinos en esta campaña Juegue Limpio? Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay la convocatoria de la campaña para la limpieza del espacio público. Se va a cruzar con un cartel que diga publicidad ilegal, para que aquel que utilizó la vía ilegal quede en evidencia que está siendo ilegal, que tenga un costo social quien procede ilegalmente. Y después para proceder a la limpieza y de alguna manera comprometernos todos en mantener limpio con este esfuerzo que va a hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una decisión de un gobernador justicialista respecto a unas elecciones en la capital federal. No hay mucho por opinar. La elección se gana con los votos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y no con votos de gobernadores.